La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios también detalla de que en otro tiempo nosotros éramos horribles pecadores. Sin embargo, Cristo vino a su tiempo y murió por nosotros, que no merecíamos nada, que éramos totalmente injustos. La misma Biblia declara que no sea yo quien haga el bien, ni siquiera uno. Sin embargo, Cristo vino, murió por nosotros, quitándose de su trono donde lo tenía todo, para bajar a la tierra, hacerse hombre y padecer muerte de cruz. Gloria a Dios por eso. En el siguiente video te compartimos unas palabras del pastor Paul Washer, donde nos habla con bastante emoción sobre el sacrificio de Cristo en la cruz, de cómo el Rey de Gloria entró por esa puerta y dijo, consumado es. No te olvides de apoyarnos con un me gusta, ya que de esta manera nos ayudas a que YouTube recomiende nuestros videos a más personas. También suscríbete, activa la campanita y deja un comentario. Continuemos. Miro hacia atrás en mi vida antes de Cristo y desearía no haber cometido los pecados y los crímenes que cometí contra un Dios santo y contra las personas. Pero de otra manera casi aplaudo que era vil. Lo agradezco si me hace ver cuánto necesito a Jesús y que no tengo nada más que a Él. Estamos finalizando. Quiero leerles uno de mis pasajes favoritos. Los puritanos y los reformadores lo usaban. Es mesiánico, según los rabinos. Cristo resucita de entre los muertos. Y cuarenta días después asciende el hombre Dios, sí, pero el hombre, Cristo Jesús, hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne. Mi hermano sube y llega a las puertas de la gloria, a las puertas del cielo y esto es lo que dice. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzadlas, puertas eternas, para que entre el Rey de la gloria. Spurgeon y otros han dicho, a su voz todos en el cielo corren hacia el parapeto y miran por encima del muro del cielo y dicen, ¿Quién es este? ¿Quién se atreve a mandar en el cielo? ¿Qué hombre ha llegado tan lejos? ¿Qué hombre se atreve a poner su mano en este pestillo? Y Jesús responde, ellos preguntan, ¿Quién es el Rey de la gloria? Jesús responde, el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad las puertas eternas, para que entre el Rey de la gloria. En ese momento, Él abrió esas puertas, no por gracia, sino por su propia virtud, su propia justicia. Triunfó donde todos habían fracasado. Adán fracasó, todos los descendientes de Adán fracasaron, pero luego viene el Mesías, Cristo, el Rey, y prevalece. No sólo obedeció a Dios de forma perfecta en todo aspecto de la ley, sino removió el pecado a través de su propia muerte. Resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo y mandó que se abrieran esas puertas para nosotros. Y cuando entró por esa puerta, todos en el cielo cayeron al suelo. Sube los escalones del trono de Dios, el hombre, Cristo Jesús, hueso de tus huesos y carne de tu carne. y se sienta a la diestra de Dios. Podría suponer que Dios miró y dijo, consumado es. El hijo responde, padre, efectivamente, consumado es. ¿Podría haber algo más grande? ¿Puede haber algo más grande que esto? No es un cuento de hadas. No es un mito. Es un evento histórico. Hoy he pecado lo suficiente como para ser expulsado. pero mi hermano ha prevalecido y ha prevalecido por su pueblo y un día volverá. Volverá con voz, mando y con la trompeta. con la trompeta. ¿Qué deberías hacer? Si no lo conoces, ¿qué debes hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados y cree. ¿Cómo sé si me he arrepentido? ¿Ves tu pecado? ¿Lo ves? ¿Se ha desvanecido de ti toda esperanza y autosuficiencia? ¿Te ves condenado y odias lo que te condena? ¿Quieres ser libre de eso? Sacúdelo como si fueran ataduras. Lávalo como si fuera suciedad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Confía en que lo que Él hizo en aquella cruz es suficiente para ti. Reconoce que apostaste con nada a tu salvación excepto con tu pecado y que Él lo hizo todo. Te aferras a Él. Le he dicho a la gente, corre hacia Él. Pero no tengo fuerzas para correr. Camina hacia Él. No tengo fuerzas para caminar. Gatea hacia Él. No tengo fuerzas para gatear. Entonces simplemente lánzate sobre Él. Lánzate sobre Él. Confía en Cristo. Amigos, dinos en los comentarios qué te ha parecido este video. No olvides apoyarnos con un me gusta, suscribiéndote y activa la campanita. También dinos en los comentarios de qué tema te gustaría que estemos hablando. Pasa por nuestro canal que hemos subido un video bastante interesante titulado 32 cosas que no están en la Biblia. Entre las cuales te vas a encontrar con muchas que dirás ¿pero la Biblia no dice eso? Pues no, no lo dice. Así que nos vemos en una próxima. ¿Contamos contigo?